continuamos todos saben lo que va a pasar hoy hoy va a pasar el episodio en donde vamos a cambiar a fernikin por fin espero salir de acá de esta maldita cosa de inglés está antimescula y bueno ya 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 ahorita la pelea y ojo no pero bueno es decir que tuve una batalla y tengo a mi pokemon jodido a tyranitar ya tengo un poco jodido pero creo que tampoco es para alarmarse hoy no hubo esto luz así que me tocó así la verdad bueno pues tampoco se hace un poco más acá pero no creo que se me caiga el celular pero un poco mejor no lo dejará y así que vamos que quiero ese fernikin día quiero ese fernikin con con canto como es que se llama el canto mortal hoy el espaldar me incómoda hoy el espaldar me incómoda y tilo no me digas que va a ser batalla doble pues creo que va a ser batalla doble uff ojalá tilo tenga algo bueno si batalla doble uff por favor tilo que tenga algo bueno no me hayas wlp y spiro uff que bien uff tiene un onix que mal mmm willy p me parece que uy ojalá el onix tenga algo tipo tierra y mate a ese espiro uff lo siento no se porque me va con tanto lag pero en trato de de cerrar unas cositas acá para que para que se calme el lag el chip ok no es tipo dicho vamos a utilizar cabeza de hierro para él para el google y ps porque me da miedo me da un poco de miedo mitad de vida tumba rocas exacto gracias que te da tumba rocas mató a ese espiro y no tengo que preocuparme solo de un pokemon lo cual está bien a ver estoy casi ahora 25 el willy p este fernando al 25 es ubica que lamentablemente lo voy a tener que cambiar por por el fenequín claro está que voy a cambiar ese fenequín por por zoica prefiero mucho al fenequín que al zoica a leona es casi es como se llama el fenequín y no sé quién subió al 28 o no da lo mismo la verdad y también quiero encontrarle el reemplazo a ese jungos uff ojo que es que ya tengo que empezar a armar el equipo definitivo porque es que ya vamos a llegar al nivel 35 y ya todos sabemos lo que pasa uy un eterno máximo gracias tilo gracias todos sabemos lo que pasa al nivel 35 ya todo es última evolución lo cual es lo cual es jodio uff menos mal menos mal ruta 9 este este creo que me da algo no también me da una piedra me da una piedra no me parece que si una piedra trueno es bueno a ver un raychuh no lo veo pero es que el pokemon tipo eléctrico que evolucione por piedra creo que el mejor va a ser raychuh a ver uff no quería pelear pero bueno una peleita una peleita vamos vamos me siento tan confiado que sé que no voy a perder así que bueno vamos a batallar un pokemon que es lo que tiene galate uff y es un mega no me parece que este es el mega galate me acuerdo que en el lo que anterior me jodió un mega galate y lo peor de todo es que creo que acá lo voy a volver a hacer es que el ferekin me sirve si aprende algo psíquico porque es que el psiquico el esto me esta haciendo mucho daño es que creo que lucha y no le va a hacer nada va me la voy a jugar me la voy a jugar se que lo va a resistir igualmente voy a utilizar concha filo ya que el otro no puedo hacerlo mal de ojo no me lo creo no me lo creo uff le quito una mierda a ver por favor que tenga mal de ojo nada mas uff garra rapida gracias gracias a la garra rapida concha filo uff que me costo caro el mag uff testarazo uff lo aguanto y se mata vamos vamos que lo aguanto vamos ansu eres lo mejor que ha parido pokémon nivel 28 desquite uff machada quita 100 y desquite quita 60 uff pues no no aprender movimiento uff uff fue mega galate uff me costo harto la gracia no me costo atraer a necesitar mi mejor pokémon voy a hacer un cambio por si de pronto y vamos a meter al copagrius de primeras a sergio por si me salta otra batalla que lo dudo mucho uff ya ya no hay lag uff ruta novia acá podemos capturar pero aún no voy a capturar voy a cambiar al fenequil o bueno si de ir a capturar primero va voy a capturar primero por si de pronto me sale algo que también reemplaza al yungos y hago todo de una vez el nose pasa este luego creo que es lo que pasaba acá pues nada pues nada a ver voy a capturar creo yo mejor capturo primero y ahí si hago lo del fenequil a ver voy a capturar pescando otra vez a ver si de pronto sale algo bueno por favor primer pokémon de ruta no tengo motes no tengo nada uff un baniluts pues tengo uno un baniluts al 13 uff que mierda a ver si no resisto un surf aunque bueno no estoy muy tocho no no me viene arriba me viene arriba uff pues la aguanta pues la aguanta vamos vamos que se va a venir al equipo la aguanto ojo que es al 13 es un surf resuelve al 28 tengo mucho ataque aunque este pokémon también tiene buena defensa tiene mundo que lío vamos tiene buen ataque ahí igual puede aprender una de meta interesante de las que tengo a ver un baniluts uno uno dos tres enfado uff tiene enfado no me lo creo ok bueno enfado creo que es físico y este pokémon es especial está lo mismo pero creo que mejor que el jungos podría ser al igual está el 13 y podremos mejorarlo o al igual haga un fail al igual puedo mejorarlo o hago un fail a ver vamos a es el tema evolución es que también es el tema evolución no es lo que me gusta si vamos a llamar Manu lo que más me gusta este es que es su última evolución vamos a ver los datos a ver que tal está uff tiene 35 ataque especial tiene muy buenas defensas y buena velocidad tiene puño bala hundo helio enfado lo que digo es que uff tiene tiene muchos ataques especial pero está bien está bien el pokémon vamos a ver los vamos a verlo que tal enviarlo a la caja del pc o añadirlo de mi equipo vamos a añadirlo de una vez no mentiras vamos a enviarlo a la caja del pc me da miedo de que de que haya pelea y el jungles de pronto me puede servir ya haya por nivel a ver vamos vaniluts creo que también tenía un vaniluts en la serie anterior que hice a esta así que vaniluts creo que puede estar muy bien uff hay un evento ahí pero primero voy a curar y hacer y hacer mi equipo vamos a hacer primero al fenekin que ya sabemos la cheta de fenekin que tengo vamos a ver comprar caramelos raros no por favor caramelos raros no me de caramelos raros ya bueno para eso tendría que usar vuelo uff tengo ah pensé que había que vendían mts en que ciudad es que vendían mts no me acuerdo o sea así que venden acá en esa ciudad pero hay en un centro pokémon que venden mts vamos a ver vamos a cambiar el vaniluts por el jungus y vamos a cambiar al fenekin con canto mortal picadura hipnosis tiene hipnosis de pronto con una habilidad que no haga fallar uff es que es muy supor es un pokémon muy supor a ver vamos a mejorar primero al fenekin ¿cuántos tengo? tengo 22 uff creo que con eso me da para mejorar a los dos vamos a evolucionarlo y a ver que tal y a ver que producto de habilidad obtiene porque al igual obtiene algo super roto y y si se haya valido la pena a ver el diseño de ese pokémon creo que es el bomba fuego bomba fango perdón bomba fuego pues no está mal no está mal vamos a quitar fuerza bruta uff uff vamos a quitar picadura porque fuerza bruta puede ser interesante por un apuro puede ser interesante que decir por un apurro a ver uff no me gusta su ataque especial no me gusta su ataque especial vamos a subir a X-mano de una vez vamos a subirlo rápido bueno pero ahora no me está zona extraña esto que es lo que hacen eeeh que era una zona misteriosa donde se intercambian la defensa y la defensa uy no no la verdad es que no me la quiero jugar creo que está teniendo mejor ataque especial este pokémon tajo cruzado uff cien ochenta puño bala manda un gelio vamos a aflorar vamos a quitar esto puede ser interesante este pokémon que se yo por favor aprenda algo bueno va un gelio uff uff te aprende cosas buenas noventa sesenta esto cuánto tiene noventa sesenta y cinco uff vamos a quitar puño bala tenemos dos ataques hielo ahí pero no es tan bueno y cuatro veinticinco y veintiséis a la mortífera uff 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 vamos a quitar tajo cruzado uff esteban y lutz uff esteban y lutz me la está me la está poniendo dura esteban y lutz y no estoy hablando del juego a ver vamos a ver las estadísticas que tal vamos a compararlo con sergio tiene sesenta de ataque especial cincuenta y dos mmm este que sergio tiene muy buenas defensas aunque este tiene muy buena velocidad eh manto fordoso aumenta la defensa si hay un campo de hierba en el terreno de combate uff uff aunque aún no es última evolución como lo es los otros como son los otros mmm alakazan alakazan es que es una pasada el baniglut tiene sesenta y seis si comparamos con este tiene más ataque especial a ver está bien mi equipo así quedó bien vamos a ver si aprenden un MT porque tengo MT interesantes al igual aprendió un ataque tipo tierra que también es interesante ojo autodesucción bloqueo purificación escaldar pues pues voy a aprender escaldar puede puede ser así interesante puede ser así interesante que tenga escaldar vamos a quitar fuerza bruta por si sale algún tierra y lo puedo matar por escaldar mmm creo que por eso al igual este pokemon para matar dominantes debe estar rotísimo solo para matar dominantes debe ser rotísimo al igual si encuentro protección o algo así va a ser un más roto a ver vamos a entrar acá el pokemon lleva una carta para ti a ver que en la hola soy mala y este es en propas siempre me lleva con la vigilancia cuando nos tenemos que quedar bueno esto nos dice donde está para irla para irla a enfrentar sé que me estoy demorando mucho pero es que quiero hacer mi equipo bien para poder enfrentarme a ella a ver los pokemon tampoco por si más gracias los pokemon que acabo de meter tampoco es que sean nada del otro mundo pero a comparación de los otros pueden ser mejores support al igual si me aprenden una mt a ver si puedo enseñarles una mt buena creo que la rompo a ver vamos a ver que de los otros puedo comprar hiperrayo chispa acua presión creo que hiperrayo no vamos a comprar hiperrayo y creo que fue lo único bueno que pude sacar de acá a ver voy a ver si de pronto hay un objeto por acá a ver igual hay algo escondido una poción o algo así voy a ir atrás un momento veo esto no me acuerdo ah pues no puedo ingresar aún no puedo pasar bueno bueno voy a ver quien puede aprender creo que alakazam puede aprender hiperrayo antes es el único que puede no no por ahora no uff pues no me gusta que nadie pueda aprender hiperrayo de pronto el yungo si puede pero es que es muy físico es que esto es lo malo bueno va hiperrayo es un buen una buena mt y está ahí por si de pronto cuando evolución puedan aprenderla a ver avanzamos y esto es nueva ruta no se trata como nueva ruta vamos a ver si de pronto me sale algo mejor que el vaniluts y que el fenekin mismo uff ese quiere pelear para el objeto no se la voy a ver super repelente gracias gracias sabía que debe haber algo ahí por eso estaba ahí vamos a bueno a capturar cuando me toque uy 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 la lié la lié la lié la lié la lié por favor no me des problemas ah el team is cool por favor darmanitan defensivo darmanitan defensivo bucle aire uy vamos a hacerle surf y ver que tal pulso sombrío no me lo creo aguantelo vamos vamos acaso hubiera sido bueno tener al yungos acaso hubiera sido bueno tener al yungos lo malo es que el león este es tipo psíquico ah no es tipo fuego uy vamos a cambiar y hacerle escaldar pulso sombrío vamos a ver cuanto me quita o canto mortal vamos a probarnos con canto mortal no lo falla no se si pueda fallar cambios de fuerza ve a ver 63 a 39 sé que no me va a matar así que vamos a utilizar escaldar lo bueno es que es muy veloz este pokemon uff pues no lo mata cambia fuerza pues bueno me está haciendo cambiar fuerza y no pulso sombrío prefiero que siga haciendo así escaldar lo malo es que me va a tocar irme a curar debilitado leonax acabe pasar la prueba leonax de hierro al 28 uff concha filo uff soy físico y este pokemon es este pokemon es físico bueno físico entre comillas fuego fatum no se lo voy a quitar energy ola es que es la única planta que tengo y lo usa aniquiladora tampoco uff protección siento yo que estoy teniendo muchos ataques tipo agua y tampoco así que por eso no lo voy a dejar aprender a ver vamos a cambiar la teheran y tal ya seguir avanzando de pronto me curan más adelante por ahora leonax acabo de pasar la prueba por ahora leonax acabo de pasar la prueba y bueno venció su primer a su primer tal uff hiper poción vamos no evento evento la la acabo de liar la acabo de liar evento evento y no curé uff no me diga que hay otra pelea no me diga que hay más pelea no no es cierto no debe haber más pelea no debe haber más pelea por dios no curé uff ya hay pelea no me lo creo no me lo creo y no curé no curé y lo pensé bueno 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 un pokémon uff del lag del cati uff gracias gracias arceus gracias gracias no me podía poner mejor pokémon que este machai fuera machai ahí fuera nomás ya sea nada raro vamos 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 del cati yo me mandando pokémon así fernando al 26 fertilizante fernando que este esta mierda aprendame psíquico aprendame algo así la verdad la tierra siendo que sea más fácil cultivarle consigue cometer el ataque y el ataque especial de los pokémon de tipo planta vamos a ver fernando que pokémon tipo planta ve en mi equipo ninguno así que no así que no así que no aprender a ver si de pronto me subiera esas características yo lo pensaría obviamente pero hasta ahora no uff hay otra pelea hay otra pelea no gracias gracias y por fin puedo ya dejar el video por acá slowpoke por un puto slowpoke no lo quería decir lo siento no lo quería decir eh cúreme por favor cúreme como agradecimiento me podía haber curado amiga mía a ver afuera de acá la eso también se consideraría se consideraría como nueva ruta ¿no? a ver voy a dejarlo sacado nos vemos en la siguiente espero que me vaya todo bien adiós bye 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 ¡Gracias!